Ah, ya las encontró, efectivamente, estaban perdidas entre su cabellera. Se nota que seguimos todavía en Navidad, seguimos en Navidad. Vamos a la cocina, seguimos con la época navideña. En esta casa no pasa... Oiga la radiograbadora con compactes, papá. Veamos qué tiene en este... ¿Cómo le llaman? Pues digamos que es un baúl de los recuerdos convedible. Este es un baúl de los recuerdos. Bueno, pues así le vamos a llamar ahora. Oiga, cuántos detallitos. Oiga, pero vea usted qué reclinable. ¿Sí? ¿Qué paícas tiene ya el pozo para que quede tu cadera perfectamente instalada? Es la cocina. Ahora, ¿qué hay acá? ¡Oiga cuánto escondite! Mire los cepillos de dientes, ¿dónde los estamos encontrando? Se nota que aquí ha hecho limpieza. Oiga, mire, se está echando un clavado. Está en sus prácticas de natación un cucarachillo. Aquí hay arroz, uno que otro cerillo, el comal. ¿Quién tomó este té? Hace rato me iba a hacer un té, nomás de que luego no me gustó cómo me salió y ahí lo dejé. Pues es que le está echando a usted demasiados. Oiga, qué arrocito. Es este arroz con verduras, pero no me salió bien tampoco. Se nota que está lleno de agua allá al fondo. No le jaló, no jaló. Y ahora vamos al... ¡Oiga cuánto cucarachillo! ¡Salgan, salgan! ¡Salgan! Ahí va, ahí va. Ahí va, ya, ya salieron. Ahí va. ¡Eh, eh, eh! ¡Vengan para acá! ¡Eh, eh! ¡Vengan, eh! ¡Eh, eh! ¡Se chivian! Pues a usted de entender, no se chivian con la televisión. ¡Este! ¡Ay, papacita! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No quiero salir de la televisión! ¡No quiero salir de la televisión! ¡Ay! ¡Quiero huir! ¡Quiero huir! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A toda velocidad! ¡A las carreras! ¡A las carreras! ¡Ay! ¡Por acá, por acá! ¡A las carreras! ¡En 3, 2, 1! Y se nota que no hay filtraciones. Está todo muy padre aquí. Chalpaqueadito. Este es nada más como una escenografía para que se sientan como en el Bronx, allá en Nueva York. Y está muy padre todo, ¿eh? La tecnología aquí, como les decía. Es decoración rústica. ¡Ah, caray! ¡Ya no jaló! ¡Ya no jaló! ¿Qué pasó? ¿Qué? Ya no jaló. Bueno, nos quedamos a oscuras. Mira el microondas. Oiga, qué padre el micro. Qué enorme el micro. El burro. Estoy conociendo su burro. Aquí está su burro. El burro de planchar. Es la despensa. Y, 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 ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Es de Víctor! Es de Don Víctor. Ahí dice que es de Don Víctor. Perfecto. Pues no sé para qué sea. No sé esto para qué es. Mejor, como no sé, ahí lo dejo. Y abajo tenemos el de limpieza. Ahora vamos arriba. Pasemos al refrigerador. Primero la parte de arriba, que es el área de congelador. Muy limpio todo. Demasiado limpio, sobre todo para que estas, estas envolturas se queden congeladas y frescas el día que se necesite envolver agua y se quedan guardadas. Mire cuánta bolsa hay, cuánta envoltura en el congelador. Bueno, pues, seguramente con ellas se envuelven si es que tienen calor. Oiga, cuánto jugo y refresco. Y cuánta bolsa se nota. Mire cuánta bolsa. ¡Ah, caray! Mira las tortillas. Se les olvidó aquí envolverlas, pero no pasa nada. Oiga, ¿dónde ponen los huevos? Ahora sí que traen los huevos muy abajo. En lugar de que se pongan en el departamento de huevos, que viene a ser acá. No, pues los dejan ahí abajo. Bueno, pues cada... ¡Ay, se le quebró! ¡Ay! No, no pasó nada. Aquí está la reca... Oiga, el baño, qué bonito. Aquí se acuesta y si de volada quieres ir al baño, das un paso y ya llegaste. Oiga, mire el baño, qué bonito. No, hombre, ahí sí te da comezón en una pompi. Ahí nada más te mueves, mira cómo se te rasca todo. Y bien nuevecito. Es la tecnología para los sanitarios. Y vemos aquí una crema, protecto. ¡Ea, ea, ea, ea! Llegamos al área del lavabo. Algo salpicadillo. El espejo, pero poquito nada más. Oiga, qué cepillos tan más nuevos. Miren, nada más, qué chulada. Y eso que está estudiando usted odontología. Si no, ¡ay, le encargo! Bueno, estos ya vienen así de nuevos, ¿eh? ¿Dónde está ahora la regadera? Ah, aquí está. ¡Ah, caray! Aquí está la regadera. Nada más yo buscando la regadera. Aquí está la regadera. Madre mía, no la encontraba. Ya la vengo a encontrar. Oiga, pero ya sé para qué es esto. Ya sé para qué es... Voy a usar esta nueva arma para buscar cuántos cabellos... Oiga, cuánto cabello hay por aquí. Miren, nada más. Estos son míos. No son suyos. De hecho, está como que medio tapado. Vamos a destapar con esta nueva... ¡Ah, caray! ¡Ay, oiga cuánto cabello hemos encontrado en este resumidero! Bueno, pues vamos a volver a tapar. Y aquí tenemos el armario. ¡Ay! ¿Cómo? Aquí vemos cómo... Hay muchas cosas y se me están llenando bien. Sí, me estoy dando cuenta. Y vamos a los cajones. En los cajones vemos... Usamos la misma ropa. ¡Ah, caray! Usan la misma ropa. Noche de confesiones. Usan la misma talla. Lo que nos queda de las dos, las dos las usamos. Son compartidas. Son compartidas. Bueno, pues aquí están compartiendo. ¡Eso no! ¡Ese no lo comparten! ¡Ese no lo comparten! Bueno, pues no son compartidas en eso. Es todo lo que estoy encontrando. Estos dos cajones están en oferta. Se abren al dos por uno. No están, no se pueden separar. Y es todo. Pues muchísimas gracias, Vicky. Estamos muy contentos de que usted nos haya acogido tan bonito como esta tarde. También les doy muchas gracias de que hayan venido aquí a visitarme. Bueno, pues usted también si quiere llegar a la casa de Vicky, estamos en Huinalá. Continuamos en Alas Carreras.